Música Amigos y amigas como andan panas Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches Que vamos a arrancar completamente en todos los lugares del mundo Bienvenidos acompañados en la cornisa Y bienvenidos acompañándonos en el resumen semanal De lo que tocamos de los no fan 2 Que siempre obviamente te vamos a sorprender Y por supuesto ya arrancamos completamente con otra cornisa Y estamos en la semana del 21 hasta concluir el 25 o el 26 de agosto Y vaya que tenemos obviamente en el resumen Vamos a resumir todo lo que pasó en la semana pasada Como también lo que vamos a ocurrir con lo reciente Y claro arrancando la programación semanal justamente Les hablo o además crítico entrevistado en esta jornada de hoy Y acompañados realmente en este episodio Que ustedes no lo faltarán Así que sin más que prioridad Comenzamos con la cornisa Y gracias igualmente con los asfixiadores Que cada semana estaremos más atentos Con los nuevos sponsors que cada semana Nos dan mucho que hablar Y estos son nuestros temas de la semana Que vamos a tocar por ejemplo No sé que tiene que ver con lo ocurrido de un change Otro que tiene que ver con lo que Hasbro ya está anunciado con la de compra Realmente igual hacia el level stage Así como alguno que otras novedades que tenga Al respecto todo lo ocurrido con los avances del 6 de septiembre Que más podemos decir Y otras noticias más Así que sin más que decir Comenzamos con este resumen semanal No sé por dónde voy a comenzar exactamente Todo este revuelo Pero todo el mundo ha quedado en shock Al respecto completamente De lo que significó Si bien El pasado 16 de agosto Fue el día de los perros Sobre todo a nivel nacional Pero ya pasó lo que sería Internacional de los perros Pero me pregunto es ¿El internet tiene algo mucho que ver? Y la respuesta concretamente Es algo que obvio que iba a haber Y lo digo porque El mejor amigo del hombre Es un más que un perro normal Es un shiba ino Una raza de perro japonés Bueno ya saben como termina así Pero el punto es Que se convirtió en memes de noche a la mañana Y que marcó a todo un trayecto a nivel continental Y se hizo viral en todo el mundo Al tal motivo Que comenzó a surgir Demasiados Demasiados Motivos De donde salió completamente Bueno Ya sabemos como termina esta historia Pero La gente quedó en shock Al saber la cruda realidad Y la cruda verdad De por qué ya no está presente No tengo preguntas Ni respuestas Pero si sabemos Como es así Si No hay ninguna explicación lógica De todo esto Pero tiene que ver con Chimps Si El perro que Antes decía viral Pero ahora Está tomándose mucha relevancia Gracias a ese tipo de memes Y por supuesto La gente se lo reconoce Con cariño Al tal motivo Que empezó a orar Y por qué obviamente Se volvió viral Fácil y sencillo Ya que es uno de los memes Más populares O mediáticos De 2020 En la época pandémica En Cosmán O en Dacen Un Dodge mamado Contra un Chimps Bastantemente Con problemas de ansiedad Y esta es la razón De donde surgió Completamente La popularidad En síntesis Ahí es donde Empezaría Lo que significó La carrera De este Shiba Inu Ahora Obviamente No me quejo Ni siquiera Nada en duda De todo Pero si La gente Si quedó Completamente Muy Muy triste Al saber Esta noticia Que debido A sufrir Obviamente En una enfermera Bastantemente Tan crónica Como un cáncer Que no pudieron Y por supuesto Nunca he visto Que los animales Tengan cáncer De ese modo Lo cual Es bastante Raro Según Toda la ciencia Zoológica Que este tipo De comportamiento Animal Podría llevar Obviamente A la muerte Algo que ya Ha sido Completamente Muy Pero muy Visto Y hasta ahora No me quejo Y no me estoy Repitiendo Sino Tomando seriamente Todo lo que Estaba visto Pero con Chimps Es una cosa Aparte Los Shiba Inu Es una de las Races más Respetuosas Sobre todo Que han sido Muy vigentes Desde que Estos perros Y venidos Se presentan Más que Son compañeros Los llevan Más como Una especie De un hermano O un amigo O tu Obviamente Tu enamorado Pero lo más Caratístico De todos Es que Nos regaló Motivos Bastantemente Tan sorpresivos Que no Quedan Ni siquiera Dudas Con respecto De lo que Había sucedido En los últimos Años Pero el contexto Este que Tras su Suceso Si el pasado Día Sábado Fue El más Caótico Que hemos Visto En esta Historia Hasta entonces No me quedan Dudas De que Chimps Ya no esté Con nosotros Físicamente Pero Virtualmente Aún sigue Vivo Con nosotros Pero Este es Una Dura 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 Realidad Los perros Pueden ser Malos O buenos Pero cada uno Puede expresar Sus sentimientos Porque está Guardándose Un verdadero Rencor Detrás de Todo esto Y me pregunto Es Que va a pasar Con ellos Que va a pasar Con Chimps A pesar De que Ya tenía Mercancías Ya tenía Popularidad Pero Lo más Raro De todo Esto Y terminaría Así No Jubileo Sino También Dejaríamos Marcado Lo que Significaría De todo Y por lo Tanto Ya estaríamos Totalmente Muy Pero Muy Seguros Que ya Estamos Totalmente Muy Confirmados Pero Resulta Que Chimps Ya no es Igual Papá Ya no es Igual Ya nada Es Igual Ya nada Es Igual Ya nada Es Igual De todos Modos Ya Apuntaba Que esto Iba a deprimirme De todas Maneras Nada Ay Dios Eso Me hace Sentir Más Justo En la Vista Gorda Que Esto Me va a deprimir Después De todo Híjole Ya Obviamente Tenía Todo Listo Ay Yo 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 Ay Y Esto Ya Este Shiba Inu Es Respetado Por Todo El Mundo Y Es Difícil Conseguir Ese Perro Incluso Para Adotar Porque Hay Algunas Personas Que No Los Agrade Pero Los Animales Son Respetados Y Justamente Es Lo Que Iba Diciendo Desde Un Inicio Justamente Como Muchos Es Bastantemente Una De Razas Que Mantuvo Hasta El Que Quiere Es Exactamente Que Este Perro Shiba Inu Ya Tenía De Todo Y Ya Puede Descansar Hasta El Momento De Esta Fecha De Publicación Pues La Gente No Paró De Publicar No Paró De Dar Muchas Condolencias Pero Como Dije Los Shiba Inus A pesar De Que Son Una Raza De Perros Que Casi Están Al Borde De La Extinción Eso Significa Que Este Tipo Desaparezca En Los Siguientes Años Pero Jinx Así Como Dosh Han Sido Símbolos En internet Durante La Década Pasada Y La Siguiente Que Puedo Decir Pues Sucesora No Cabe Duda Que Con El An Sera Creo Que Esto Lo Describe Con La Letra M Por Lo Mal Pronunciado Ortográficamente Esto Lo Explicaría De Donde Surgio Completamente Este Tipo De Movimiento O Más Bien Risas Aunque Al Principio Era Chistoso Pero Dada Mucho Habla Y Sabes Cuál Lo Que Más Me Molesta Un Poquito Y Quiero Desear Opinando Personalmente Con Total Sinceridad Es Que Al Tan Motivo De Que Se Hizo Popula Chin Durante Los Siguientes Años Empezado Una Extraña Tendencia Por Grupos De Persona Que Obviamente De Que Se Insulta Realmente Cualquiera Se Hara Un Chimps Y Lo Y Lo Cuál A Mí Me Aplicó Una Vez Y Ustedes También Está Aplicando A ver Si Tuvieron Que En Idea Con Esos Grupos De Facebook Mayormente Son Tóxicos Hipócritas O Lo Que Sea Pero El Chismicado Es Peor Que La Peruna Bueno Que Rayo Paraguay O Cualquier Cosa Que Tenga Que Con Los Chistes Más Gastados De La Grasa O Del Chip Post Más Barato Pero El Punto Es Que El Chismificado Apareció Desde Mediados De 2021 Y Buena Parte De 2022 Y Ese Chiste Perdió Completamente La Gracia A Esto Obviamente Es Lo Chivainos Pero Con Estilos De Vida O Vida Cotinada Bastantemente Tan Bizarra Al Tal Grado Que Se Volvió Una Comedia Demasiado Plana Pero No Cabe Duda Que Chims Así Como Dosh Todos Los Chivainos Del Mundo Donde Quieren Que Estén Siempre Estaremos Con Cada De Ustedes Con Tanto Dolor Con Tanta Alegría Y Con Tanta Con Tanta Devolución Pues Se Nos Fue Un Grande De Este Año Posiblemente No Sabemos Quien Sería Siguiente En Cale Este Año O El Siguiente Año Solo El Tiempo Lo Dirá Pero Estaremos Más A Pendientes De Lo Que Vendrá Así Que No Tengo Nada En Duda Completamente Y Esto Es Viendo En Estos Momentos Sin Más Que Decir Vamos Directamente Con Una Pausa Comercial Aquí En La Corrista A La Vuelta Vamos A Hablar Respecto De Lo Que Tienemos Que Ver Con Lo Que Es Obviamente La Compra De Lo Que Es Hasbro Con Lo Stage Y Por Supuesto Más Adelante Hablaremos A Un Respecto Sobre El Silletazo Si Hablamos De Silletazos Porque Los Políticos Del Más Vuelven A Ser Suyos Y Sare Cuál Es Lo Curioso De Todo Es Que Las Sillas Son Como Cuchillos Palos Y Piedras Pero En Vez De Golpearse Con La Cabeza Lo Destroza Como Si Fuese La Lucha Libre O Algo Así Si Típicos De WWE Pero Eso Lo Vamos A Hablar En Más Adelante Así Que Una Pausa Y Bueno Antes De Continuar Bueno Antes De Continuar Con El Segundo Tema Tiene Que Ver Exactamente Una Vida Que Tiene Lo Previsto Esta Semana Resulta Que Es Bajo Ocasio Usted Se Acordaron De Que Todos Estimios Ante De Pasos Polémicas Pues En Ambra Ambro Palate No Sería La Excepción Uno De Más O Menos El Fan De CR7 Y Obviamente Lo Dudo Porque Diciéndome ¿Por qué Lo Jugaron? Porque El Otro Día Mientras Estaban Jugando Final Freddy Por Supuesto A Pesar De Que Estimación Muy Pero Muy Muy Esa Que Con Sus Gritos Esto Obviamente Cruzó La Se Hizo Filar Es Porque Actualmente Si Actualmente Mostró Su Tremenda Tula Hermano Hola Una Tula Tremenda De Cuánto Estamos Hablando No Se Tipo 15 O 25 Centímetros Hijo De Si Estoy Afunado Porque Mostró Su Fula Entra En Estreng A Su Segundo Es Y A Todos Barredón Y Vaya Que Esto Acabó Completamente Su Que Ella Tumba Pero No Lo Creo A Pensar De Que Muchos Seguidores Muchos Que Han Acumulado Más De Millones En Cada Red Social Luego Lo Sucedido La Contra B La Mente Posiblemente No Hay Una Declaración Oficial Respecto Pero Lo Que Unico Que Puedo Evidencia Que Lo Tenido Sancionado Por Twitch Al Menos Por Un Momento Por Los Y Que Jodido Es Este Wey Que Jodido Bueno Esperemos Que Obviamente De Que Remedie Las Cosas Y Vuelva A Hacer Stream Pero No Lleve Las Cosas A Lo Exagerado O Más Bien Vuelva La Rehabilitación De Wey La Última Ya Estuvo Obviamente Rehabilitación Y Creo Que A Pocos Meses Salió Y Ahora Tiene Que Si Dejai El Internet Por Un Tiempo Hasta Que Desturban Las Cosas Y Bueno Dejemos Solamente El Rellelo Y Vamos Y Directamente Al Segundo Tema Y Esto Tiene Que Ver Con La Compra De Light Stage Como También Por Parte De Iwan Esto Incluyendo También Los Futuros Proyectos Que Saco Mal O Pone Así Como Futuros Proyectos Que Tenga Que Ver Con Hasbro Eso No Quiere Así Que Tenga Que Ver Con Algo Bastantemente Lógico E Ilógico Sino También Tiene Que Ver Con Otra Cosa Aparte Y Lo Más Curioso De Todo Esto Es Que Sabíamos Que Iba A Tener Bastantemente Algo De Proyectos Que Estuvieron Estancados Pero Aunque Se No Lo Crea No Tenía Ningún Tipo De Presencia Popular Y Obviamente Estamos Hablando De Lo Proyecto Que Estamos Planendo Con La Que De Sus Cinco Hasta Día Hoy No Hay Ninguna Fecha Con Exactitud Por Y Para Dar Mucho Remedio Completamente Hay Que Tomase En Cuenta Que Las Reacciones No Es Como Muchos Piensan Resulta Que Todo Es Más Franquista Ay No Se Por Dónde Comenzar Pero Realmente Soy Bastantemente Tan Curseado Al Tal Escala Que Lo Vamos A Leer Con Mucha Atención De Lo Que Significaba Y Lo Que Realmente Significaba Bueno Lo Que Es Realmente De Que A Pesar De Esto Lo Ocurrido Con La Venta Ya Que Igual Con La Compra Hacia Live Stage Fue Alrededor De Mil O Incluso Hasta 500 Millones De De Según Die Informes Por Parte De Varias Vamos A Detallar Uno Por Uno Por Su Propia Cuenta Pero En Fin El Hipopótamo Y Para Remedio Un Poquito Las Cosas Es Porque Estamos Hablando De Cerca De Una Venta Pero Una Venta Tan Real Que Se Puede Comprar Completamente Lo Que Significaba Lo Que Realmente Significaba Bueno Como Verán Panas Esto Es Lo Que Llama La Atención Pero La Compra Tiene Que Ver Con Algunos Que Otros Proyectos Y Dice Si Lo Siguiente A Ver Si Puedo Encontrar Más Aquí Está Dice Que Esta Regresión Se Debió Por La División Completamente Interna Llevado Hasbro Entertainment La Raíz De Ewan Tampoco Desaparecía Por Completo Están Absorbiendo Tres Grandes Nombres De La Compañía Los Más Grandes Son Oliver Do Oliver Dormond Como Papel Presidente De Ambas De Todas Las Marcas Así Como Seth Furman Que Junio Junto Con Gabriel Marano Desempeñado Como Jefe De Cine Y Televisión Y Por Supuesto A Pesar De Que Estos Diciendo Que Tenga Éxito Futuro Lo Que Puedo Concluir Que Han Sido Despedidos Y Sido Removidos De Esta Semana Sido También Hay Más Que Podemos Excavar Profundamente Ya Que Las Licencias Como Mpp Incluso Transformers Aún Sigue En Vigencia Papá Sigue En Vigencia Pero Estaría Con Una Nueva Administración Diferente Pero Este Como Dije No Es La Única Noticia Que Obviamente No Concluyera Aquí Ya Que Hay Más Que Muchos Podemos Contestar La Siguiente Dualidad Y Esto Realmente Es Que Es Necesario Por La Compra De Hasbro Obviamente Para Futuros Proyectos Como Dije En Vario Titini Mucho Más Que Desean A Ver Si Podemos Encontrarlo Y Ahí Está Realmente La Prueba Según Reportes De Los Últimos Días Se Trata De Nada Más Y Nada Menos Si Anunció Que Estos Proyectos Van A Ser Vinculados Y Por Supuesto Ese Anunció Con Todas Las Franquicias Como Dije Anteriormente Esto Incluyendo Mdp Así Como Otras Franquicias Como Nerf Transformers J. Joe Peppa Y Preydo Debido Que Según Dicen Que Esto Tras El Éxito De Barbie Con Su Penícula Y Anuncio Que Otras Franquicias También Se Sumarían Al Tren Es Decir Que Va A Proyectar Alguna Serie Para Televisión Para Streaming O También Para Las Panteras Grandes Ojo Porque Estamos Viviendo Una Época Bastantemente Diferente Y Poniéndose En Cuenta Que Ahora Incluso Habrá Una Película Action De Monopoly Y Me Pregunto Es ¿Por Que Tiene Que Ver De Al Fetil Sabemos Que Monopoly Tiene Que Ver Con El Sistema Capitalista Bueno Ese Que Antes Sera Bastantemente Como Una Especie Sistema Económico Que Utilizamos En La Actualidad Pero Resulta Que Esto Es Más Allá De La Misma Este De Plotar Dónde Está Power Rangers Según Mencionan Algunas Fuentes Dice Que Se Encuentra Hasta El Momento En 2024 Vaya Y Esto Dicen Que Habrá Muchas 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 Cosas Que Se Deben Cumplir O Incluso Mayor De Los Casos Ya Sentía Completamente Lo Como También Un Cambio Un Poco Más Ambigua Y Esto Es Realmente Lo Que Más Me Llamaba Un Poquito De Atención Y Esto Es Lo Que Muchos Sabían Y Lo Dudo Completamente Fue Lo Único Que Puedo Decir Que Lo Que Hacía Con Casio En El Último Tiempo Ya Que Como Mate Respondido Con Lo Con Esta Película Que Estrena El Pasado Julio Al Parecer El 2024 Tendrán Las Puertas Abiertas Para Iniciar Los Proyectos Y Esto Es Bastantemente Difícil De Comprender Pero También Difícil De Dar Detalles Y Hablando Detalles Es Porque Si no Me Por El Paso Paso Está Teniendo Muchas Cosas Que Desear Sobre Todo Los Futuros Proyectos Primero Podemos Decir Sacando Alguna Que Otra Pequeñas Conclusiones Y So De Las Dos Maneras El Primero Tiene Que Ver Con Respeto Completamente Con La Compra De Todo Obviamente De Sus Acciones El Segundo Los Proyectos Animados Como Proyectos De Action Para Pantadas Grandes Como Para Patas De Streaming Aún Todavía No Están Completamente De Acuerdo Y Esto Lo Vamos A Saber Poco A Poco Esta Gracia Pero Sin Embargo Esto Apenas Es A Contra Ruta De Lo Que Significaría Toda La Respuesta De Siguiente Semestre O Incluso Mayor De Los Casos Hasta El Próximo Hasbro Pulse Del Siguiente Año Solo Lo Vamos A Averiguar Con El Pasar Del Tiempo Anunciamos Con Las Futuras Novedades Estaremos Más A Pendientes Completamente De Si Habrá Alguna Actualización Hagan Saber Los Comentarios Y También Vamos A Esperar Alguna Que Otra Respuesta Por Parte De Ejecutivos Y Por Supuesto Para Concluir Completamente El Segundo Tema Pues Esto No Acabaría Aquí Ya Que Esto También Tiene Que Ven Con El Resunto De La Gera S5 Como Dije Realmente En El Lado Informativo Del Viernes Pasado Pues Hablaba Respecto De Lo Que Significaba La Reciente Cancel Hablaba Sobre Como Tuve Los Cutie Mars Justamente Y Puedo Decir Que Es Una Evidencia Lo Que Significo Los Adelantos Que Sería El Próximo 18 De Septiembre Si Estamos Hablando De Mayor Mar Capítulo Cinco Y Contará Con Seis Episodios Por El Momento Aún No Hay Nisiquiera Alguno Que Otros Hipnosis O Algunos Que Otros Capitulos Mencionados Pero Pertenece A La Tanda De Septiembre Septiembre Puedo Decir Que Es Un Mes Bastantemente Bien Nos Miren Cositas Bien Grandotes Y Bien Red Duras Y Justamente Es Lo Que Vamos A Ver Y Por Supuesto Habrá Análisis Crítico De Opinión Conmigo Con El Igualmente Pero Eso Lo Vamos A Verlo Cuando Llegué El Estreno Por Lo Cuál Estaremos A Pendientes A Finales Del Mes Ojo Con Esto Porque Como Dijimos Opinión Cadaquiel Pero Supuestos De Vista Aún Ustedes O Interpretan Como Quieran Pero Nadie Es Objetivo De Críticas Y Lo Digo Personalmente Que Esto Es Cada Uno Con Sus Puntos De Vista De Aquí Para Ya Y Del Otro Lado Y Bueno Esto Realmente Es El Pero Al Menos Es Bastantemente Continuo Después De Todo Pero No Somos Quilipollos Después De Todo Pero Al Menos Vale La Pena Complementar Todo Lo Que Dije Siempre Será Lo Que Dijimos Se lo Saber De Verdad Se lo Sabete Y Habrá Cosas Que Muchos De Se Peor Usando Sillas Como Si Fuese Armas Y Esto Lo Vamos A Ver Y Siguiendos Antes De Nos A Lo Que Se Viene Tercer Tema Y Bueno Ya Estamos En Tercer Tema Y Antes De Ibarra A Con Cómo Cómo Vamos A Resumir El Tercer Tema Y Tiene Que Ver Con Los Silletazos Bueno Tenga Resumir Resulta Que Todas Semanas Todos Días El Asunto Político Cada Vez Es Bastantemente Molesto Pero Realmente Que Estamos Sentados Recientemente Desde Tercer Tema Dar Silletazos Todos Sabemos Que Tiene Que Tiene Con Evo Con El Lado Bastantemente Porque Como Todos Sabemos El Masismo Se Divide En Dos Alas Tanto La Izquierda Como La Derecha Pero Como Todos Sabemos No Existe Oficialismo Ni Oposición Todos Han Subdividido Con Ya Ha Ocurrido Recientemente El Sabado En La Ciudad Del Alto Porque Obviamente Debe Ser Por Parte De Cooperación Sindical De Trabajadores Públicas De Campesinos Así Se Llama Esta Sigla Debido Por La Relección O Incluso Seleccionado De Sus Próximos Dirigentes Al Tien De Cuentas Si Hubo Líderes Y Hubo Abucheos Apagones De Luz Incluso En En Dos Casos Como Dijimos Ojos Y Yetazos Además De La Interferencia De La Policía Vaya Que Esa Noche Fue Tremenda Locura Por Parte De Ambos Lados La Verdad No Sabemos Por Exactitud Que Tienen Boicotear Contra Evo Todos Sabemos Que Tiene Que Con Las Elecciones Presidenciales De 2025 Pero Como Todos Sabemos Primero Tienen Que Infrontarse En Las Primarias Como Siempre Obviamente Hay Que Ser Muy Pero Muy Serios A La Hora De Ver Con La Realidad Pero También A La Hora De Ver Con Otros Asuntos Más Allá De Lo Contextual Por Supuesto Los Silletazos Es Como Un Arma De Doble Filo Más Que Los Palos Más Que Las Namitas Más Que Arrojarse Piedras Más Que Cuchillos Pero Es La Espalda O Caer De La Nuca Pero Más Bien Lo Golpean La Nuca O La Cabeza Ya Sea De Metal O De Plástico Pero La Más No Se De De Plástico Quien Diría Que Muchas Personas Al Unrededor Del Mundo Nos Gusta Describir Las Sillas Resulta Que Todo Tiene Bastantemente Sentido Todos No Pimos Algunas Aunque Sea Una Silla Por Acciones Más Infantilizados Pero También Por Motivos Estúpidos Del Acostumbrado Pero En fin Esto Es Realmente Lo Que Iba A Decirlos En Inicio Panas No Estoy Jugando Pero Esta Es Una Dura Real Pero Apenas Los Silletazos Es Un Motivo Más Que Motivos Políticos También Tiene Que Ver Con Motivos Más Ajenos A Lo Mismo Que Estamos Acostumbrados El Día De Hoy Bueno Si no Me preguntan A mi Pues Ellos Los Preguntan Porque Los Silletazos Es Bastantemente Lógico Que Iba A Dar Mucho Que Desear Si no Pregúntense A ellos Como Lo Acurrió Desde Entonces A Que Día Que Te Sato Bueno Escuchen Lo Que Dijeron Ellos Le Dijimos Tantas Veces Que Las Sillas Pueden Ser Brutales Pero Eso Como Todos Sabemos Lo Que Más Bueno Después De Realizar Bastantemente Los Dos O Tres Temas Antes De Irnos Sobremente A La Última Tanda Comercial Y Antes De Irnos A Lo Que Sivica A Nuestro Descanso En Nuestra Última Tanda Tenemos Obviamente El Si Así Es Lo Que Es Un Tema Bastantemente Algo Sorpresivo Que Es Bastantemente Puro A Contra Ruta Lo Vamos A Ver Igual Al Final De Todo Y Esto Lo Vamos A Ver Después De La Pausa No Se Lo Pierda Con Más De Acordiza Con Crítico Tragil Sol Así Que No Se Pierda Y Deje Obviamente Engachados Porque Esto Es Más Turbio Como Muchos Pins Después De Los Últimas Tandas Y Vamos Directamente Al Último Tema De La Noche Por Supuesto Tiene Que Ven Con Respeto Al Mundo Del Doblaje Otra Vez Y Siente Abordamos Con El Tema Del Doblaje Todos Sabemos Que El Doblaje Es Pinta Para Todos A Pesar Que Nos Hablamos De Temas Alguna Que Otra Polémica Bastantemente Ya Normal Lo Fuese Pero Esto Va En Contra De Serialmente Lo Que Significa La Distribución De Contenidos Como También La Forma De Cómo Se Debe Desarrollar Una Historia Así Como También Cómo Un Empresar Tan Grande Habría Desperdiciado Toda Oportunidad Que Jamás Pereció Y Esto Lo Vamos A Abordar En El Último Tema De La Noche Y Esto Tiene Que Vamos Directamente Al Grano Y Esto Es Lo Siguiente Y Esto Es Disney Se Queda Con Sin Doblajes Si Muchos Aún Que Esto Tiene Algo De Lógica Pero Bás Más Que Tiene Lógicas Más Pierden Realmente Las Acciones Vaya No Se Por Dó De Comenzar Completamente Todo Este Embrollo Pero Todos Sabemos Cómo Lo Que Fue Y Cómo Lo Debió Perecer Hasta Ahora Me Quedan Completamente Varias Dudas Sobre Todo Lo Que Tiene Que Con Disney Y Doblaje Tiene Bastantemente Alguna Historia Algún Otro Conocimiento Pero Bastantemente Fuera De La Misma Tiene Mucho Más Que Desear Pero Este Es Totalmente Un Desplandicio O Un Chiste Pero Saben Cómo Es Disney Les Gusta Ahorrar Dinero Porque Este Año Ha Sido Uno De 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 La Historia De La Humanidad Pero También Porque Están Ligando Por Otras Razones Económicas Este Miss Ni Si Que En 22 Y Ahora Este Año Ha Tenido Fuertes Consecuencias Y Mira Como Está El Panorama Atualmente No Se Por Dónde Comenzar Realmente Todo Esta Desmadre Y Esto Podría Perjudicar A Futuros Proyectos Claro Que Podría Pero Exactamente Que Tienen Que Ver Tienen El Aspecto Económico Y Eso Lo Vamos A Abordar En Estos Momentos Pues Hablando Como Dijimos Desde Mala Aguate Peor Pero Todos Sabemos Que Ya Sufrió Consecuencias Este Año A Tala Escala Que No Tengo Ni Si Queda Que Argumentarla Pero Todos Sabemos De Que Alguna Noticia Que Es Rumor Que Todo Estaba Totalmente Planero Por Borg Alguien De Hecho Este Ótimo Si Anunció Medidas De Presión Y Tres De Ellas Son Las Características El Primero De Ellos Tiene Que Ver Con La Prohibición De Compartir Cuentas El Segundo Subir Obviamente Los Incrementos De Los Precios Sobre Todo En Disney Plus Un Star El Caso De Latinoamérica U Europa Respectivamente Y Lo Más Sobre Saliente Y Polémica Al Mismo Tiempo Es Quitando El Doblaje Latinoamericano Incluyendo De Otros Idiomas El Francés El Coreano El Japonés El Árabe Tal vez Franco El Español De España En La Versión De Reino Unido Portugués De Brasil O De Portugal Italiano Rumano Y Otros Idiomas Más Si Disney Está Haciendo De Las Suas Otra Vez Pero Exactamente A Lo Más Radical Tanto Esa Presión Que La Gente Ya No Estaría Molesta Conmigo Si No Molesta Por Ese Tipo De Polémicas Decisiones Todos Rumores Todas Noticias Puede Ser Que Tenga Algo De Sentido Pero En Serio Quitar El Esto Llamas Lo Más Turrio Pero Más Bien Es Una Estupidez Pero Más Publicidad Quita Obviamente Diciendo Que La Única Forma De Que Se Pueda Considerar Con WG Es Cualquier Proyecto Que Tenga Con Éxito Es Lo Que Conserva Pero Lo Que Obviamente Lo Que Tiene Con Mal Rating O Lo Que Recibe Más Críticas Adiós Mundo Creen Y Esto Realmente Esto Quita Y Parece Que El Gremio En Twitter Al Parecer Están Descontento Y No Digo De Broma Creo Que En Twitter Ahí Desataría Todo Lo Cabrón Todo Estaba Aprendido De Leña A Fuego Vale No Se De Lo Que Realmente Esto Tenía Que Decir Lo Y Ahí Quiere Tener A Walt Disney Y Por Supuesto El Tipo De Decisiones Lleva Al Tal La Escala Que La Gente Ya No Compraría Ni Si Quiera Toda Su Mercancía Como También Su Suscripción La Magia Dice Ya Había Perdido Desde Varios Décadas Pero Este Año No Se De Excepción Ante La Norma Vaya Quien Diría Que El Hombre Que Todos Amamos Desde El Pasado Se Comete En Aquel Bosto Que Tanto De Vora Y No Solo De Vora Todo Lo Que Antoja Sino Todo Lo Que Destruye Desde Adentro Y Justificadamente Ya Estaban Todos Molestos Ante Esta Polémica Decisión Y Como Verán Esto Es La Punta De La Es De Toda Esta Problemática Ahora Que Es Es Peculaciones Pero Todo Tiene Que Medir Con Dinero Y Todo Se Alimenta Del Consumismo Y El Tipo De Sistema De String Que Nosotros Conocemos Esa Era Dorada La Era La Competencia Al Parecer Ya Estaba Agotada Digo Eso Porque Tipo De Contenidos Ya No Tiene Nada Que Ver Porque Ya Todos Hemos Visto Hay Algunas Que Atras Son Interes Pero No Verdadero Blanco De Todo Crítica Y Una Maldición Que Había Degenerado En Toda La Sociedad Y Se Recuer Lo Que Dice Que Generar Aún Peor Todo Este Tiempo De Decisiones Todo Incluso Con La Era De Las Inteligencias Artificiales Reemplazando Actores Guionistas Y Coyendo Todo Lo Que Tiene Que Ver Con Existen Más Por Ejemplo En El Apártado De Dos Meses De Tanta Resistencia Si No Me Equivoco Hace Días Ya Tenía Un Posible Acuerdo Para Los Atores Creo Que Ya Están Dando Pero Conocen Exactamente De Que Podrán Retornar A Trabajar Pero Los De Estas Aún No Sabemos Si Podrán También Liria Con Este Equipo De Negociaciones Ya Que Todo Lo Que Pasó En Julio Todavía Aún Que Esto Que Bob Sigue Siendo Bien Cagón Al Tal Motivo Que Todas Las Personas Ya No Lo Confía Y Toda Su Magia Que Tanto Creció Murió Ese Día ¿Sabe Cuál Es Lo Peor De Todos Los Casos Que Obviamente Que Bob Alguer Haría Exactamente Que Si Fueste Tomándose Sus Zapatos Pues Exacto Para Despedir El Personal Si Peor De Los Casos No Se Tipo La Institución Federal Del Comercio Diste Podría Ser Tanto Demandada Al Tan Grado Que También Va Terminar Prejudicando Toda Su Economía Y ¿Cuál Es Realmente El Paso Final? Exacto Una vez De Que Más Quiere Posiblemente Compre Alguien De Tercero Para Que Obviamente Compraría No Solo Un Estudio Sino También Todas Acciones Y Vaya Que Diste Va Obviamente Empeorado Con El Paso De Tiempo Y La Gente No Solo Que No Quieren Ni Lo Respetan Y Lo Confían Sino También Todo Tipo De Decisiones Que Hicieron Seguir Con Otros Rivales También Ha General Obviamente Que Este Tipo De Visión Siempre Ha Sido Un Dolor De Cabeza Y Por Supuesto Durante Cien Años Si Es Una Verdadera Maldita Y Descarrable Locura Otra Maldición De Tan Solo Cien Años Desde 1923 Nunca Había Viviado Con Problemas Y De Hecho Dice Si Era Muy Problemático Desde Un Inicio Si No Fue Ser Realmente Desde Hace Marios Siglos Que No Debió Obviamente Será Lucky Gams Hace Mucho Tiempo Incluso Tras Su Muerte Del 66 Todo Lo Quería Construir Su Imperio Iba A Caer A Pedazos Todo Que Tenga Que Ver Con Constantinopla Una Nueva Era Iba A Llegar Un Extraño Amanecer Y Eso Es Lo Que Disney Tiene Que Parar Las Consecuencias A Largo Y Mediano Plazo Pero Por Supuesto También La Gente Se Olvidará Se Borrará Y Nadie Los Olvidará Jamás 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 Y Por Fianza Completamente Con Toda La Conteza Que Nosotros Llamamos Y Miren Ahora Que Es Ya Es Momento De Ir Nos Es Hora De Ir Nos Si Espero Que Hagan Disfrutado Completamente Con Resumen Seban Y Todo Lo Que Hemos Hablado Completamente De Si A Partido De Aquí La Fecha Cada Miércoles Vamos A Subir A Cordiza Todos Los Temas Que Hemos Resumido Completamente De Lo Ocurrido Los Lunes Pero Esta Vez Con Toque Bastantemente No Tan Picante Pero Si Lo Más Acostumbrado De Lo Normal Verdad Pero La Puede Diferencia De Que Otis Permitra Sin Cortes Comerciales Mientras Que Acá En La Normal Gracias A Los Sponsors Gracias A Todos Y Gracias A Igualmente Les Salve Que Te Contra En So Y Nos Vemos Hasta Otra Semana Con Más Saludos Buenas Noches Y Hasta Aquí Hasta La Otra Oportunidad Adiós Adiós Adiós